Gracias Señor, gracias Padre, hermano, hermana, porque no levantes tu mano un momento Y dígale a él Señor, rócame, estás pasando un momento de lucha, estás pasando un momento de prueba Él te va a ayudar, algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, dígalo conmigo Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí, está fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Dígalo conmigo, diga conmigo Está cayendo, su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido 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 Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Dígalo conmigo Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí Dígalo, dígalo Es tan fuerte sobre mí, es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré, y su gloria tocaré Dígalo conmigo Dígalo conmigo Está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando En vida Levantando al caído Su gloria Está aquí Está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando En vida Levantando al caído Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Diga una vez más conmigo Está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando en vida Levantando al caído Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ay, ay, ay Ay, Espíritu Santo Dígale te amo Dígale te amo Dígale te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Oye, hay algo que está tocando tu vida Hay algo que está llenando tu vida Te amo, te amo